Esto es mucho para mí y todo es un proceso. Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Tecasi y Yailin niegan que tengan una relación amorosa. El dúo musical visitó el set de El Gordo y La Flaca con el propósito de promocionar su nuevo sencillo. Tecasi niega que él y Yailin sean novios. El cantante urbano dejó en claro que no se mezcla negocio con romance. Durante una reciente aparición en el programa de televisión El Gordo y La Flaca transmitido por Univision en Estados Unidos. Tecasi y Yailin se tomaron un momento para aclarar los rumores sobre su relación. El polémico rapero afirmó categóricamente que él y Yailin no son novios, sino colegas en el ámbito musical. No queremos mezclar el negocio con el romance, declaró Tecasi. Trabajamos juntos y nos apoyamos en nuestra carrera, pero no hay una relación romántica entre nosotros. Yailin respaldó las palabras de Tecasi y resaltó lo mucho que ha aprendido de él durante el tiempo que han trabajado juntos. Aclaró que su relación es estrictamente profesional y que se enfocan en la música y en alcanzar el éxito en la industria. La intervención en El Gordo y La Flaca logró a Tecasi y Yailin la oportunidad de despejar cualquier malentendido sobre su relación. A pesar de los rumores que circulaban, ambos dejaron claro que su conexión es puramente laboral y que su enfoque principal es la música. Con esta aclaración, Tecasi y Yailin esperan que los fanáticos y seguidores comprendan que su colaboración se basa en la pasión por la música y el trabajo en equipo, y no en un romance sentimental.